Hola yo soy Nace y bienvenidos de nuevo a Roost solo En el día de hoy voy a vivir en esta casa Mentira, voy a vivir en esto Si, en eso que están viendo ahí, voy a vivir yo En Roost esto es un shelter, es una casa muy pequeña La cual es muy fácil de raidear Pero bueno, esta no es mía, o sea esta es de alguien De por ahí, no la tengo idea Así que el día de hoy tenemos que comenzar Nos vamos a hacer nuestro propio shelter El shelter con solamente 4 machetes te lo pueden raidear Así que vamos a intentar colocarlo en algún lugar oculto Vamos a comenzar a fabricar un arco Y ver si podemos encontrar para hacernos un par de flechas No va a ser nada fácil este comienzo Pero vamos a intentar poco a poco Ir consiguiendo cositas para el día de hoy Así que perfecto, ya tenemos un arco Con el cual vamos a poder defendernos Pero bueno, no tengo flechas Así que sin arco sin flechas es como un poco inútil la verdad ¿Muerto? Muerto uno No, me mató el otro, bro Ay, qué paja hermano Me vino otro más Hay un montón de grupos, eso lo hace bastante complicado Pero voy a intentar plantar un shelter por alguna zona que me interese ¿Y este qué le pasa? ¿Al tieso este? ¿Qué le pasa a este? Vamos a hacernos el shelter chicos Y comenzar a sobrevivir Los días que aguanten el shelter Para eso tenemos que juntar los 700 de madera que cuesta Fabricamos el shelter Fabricamos el refugio arcaico de madera Y a colocarlo por esta zona que parece estar bastante bien Aunque hay Bueno, hay un tucut ahí abajo Increíble Ahora lo que tenemos que hacer gente Es intentar tener un horno, ¿saben? O sea, tener un horno ahora sería perfecto la verdad Me tengo que salir a buscar algo de piedra, eh Sería lo único que me falta Porque no tengo ni flechas Este tiene tres cajas, bro Hay un shelter acá al lado con tres cajas, gente A ver si le puedo lutear al tieso A ver si tiene algo Ah, no lo puedo abrir, eh No lo puedo abrir, chicos Pero después lo vamos a raidear Son solamente cuatro machetes, chicos Y los raideamos Juntamos piedra Y fabricamos horno Para poder comenzar a quemar metal Y salir con ballesta Sería el objetivo de ahora Porque estamos muy humildes, chicos Y obviamente hay que intentar No quemar cuando sea de noche Para que vean lo menos posible en nuestra casa, gente Piedra y combustible Fabricamos el horno Y ahora en cuanto sea de día Voy a salir a juntar metal Oh, doble barril y jase, amigo Que un combo me acaba de tocar Amigo, caja actora, eh Caja actora, chicos Ahora cuestión de reciclar Hacer mesa de investigación Y aprender la doble barril, gente Ya salimos con esto Y la verdad que revienta bastante, eh ¿Qué tiene que ser la espalda? Un tremendo cañón Sí, lo investigo Y yo también lo quiero investigar No, ¿vos sos enlace? No, yo no soy ¿Sos enlace? Sí, sos enlace Me chiquense Hablas muy igual Amigos, momento de hacer banco de nivel 1 Para eso Esto por acá Perfecto Fabricamos Y la casa se empieza a llenar de cosas, chicos Quemamos metalcito por acá Hermano, es muy complicado esto, eh O sea, tengo muy poco lugar Tengo un horno quemando Y literalmente estoy viviendo Al lado de grupos muy grandes Yo creo que ya me voy a prender La doble barril, gente, eh Vamos a quemar metal ahí Y nos aprendemos la DB Se verá mucho que estoy quemando desde fuera Voy a chequearlo, eh Sí se nota bastante, gente, eh Bueno, ahí se camufla un poco más, ¿no? Aunque se sigue viendo igual Lleva una El tieso ese, chicos Vamos a pusharle Que creo que anda con cositas Ahí está muerto, seguro ¿No se murió? ¿Cómo? ¿Cuánta vida tiene, gente? El tieso inmortal, chicos Me tiran ahora Oh, un piolet tiene Esto me viene para el farmedito, gente Muy bien, eh Ahora para el comienzo Vamos a ver si le puedo pegar Si no, chill Vuelvo para la casa, ¿saben? Ahí se lleva una Ahora se va a cagar, gente Ahora va a vaquear full, seguro Ahí le gané la... Bueno Estando tan de cerca, bro Ahí está Ganamos la peleita, chicos Y panel solar Que veremos para qué lo usamos ¿Se podrá hacer algo eléctrico En la casa esta? Lo que más me da miedo Es el tema de quemar en la casa, gente Porque es cuando más me pueden Descubrir el shelter Oh, muro de madera ¡Qué buen, amigo! Muro de madera, chicos ¿Podemos rodear el shelter en un futuro? Sería el objetivo Con muros de madera Amigos Emprendemos un viaje para reciclar A ver si nos logramos aprender El muro de madera Y la doble barra Sería el objetivo de ahora Después nos quedaría el portón de madera Pero si no lo conseguimos Lo podemos aprender después por rama Así que... Oh, no le pegué Al lado le pasó, ¿eh? Pero nada O sea, gastamos un poco más de scrap Por eso quiero scrapear mucho Porque quiero aprender por rama Lo más importante ahora Para que no me raidee en el shelter Yo creo que es ponerle murito Y tenemos que juntar para eso Bueno, bastante scrap la verdad Porque aprender el muro por rama Ahora vamos a ver cuánto es Ahora podría traerme un poco de low raid Y scrapear estos autos, ¿eh? Que creo que entre los dos O sea, cada uno da 50 de scrap Acá tenemos 100 de scrap Muy fácil, la verdad Más lo que saquemos de acá Capaz que ya nos alcanza Para el muro de madera Ok Guardamos componentes, todo Y volvemos, chicos 600 de metal acabo de sacar reciclando Una locura, boludo ¿Cuánto cuesta por rama el portón? Debe ser bastante, ¿no? 700 de scrap, chicos Tengo 470 de momento Dejamos Sí Acá había alguien, chicos Y alguna tiene, ¿eh? Ah, que lo maté Ok, increíble Uh, andaba petado, gente Andaba petado Actores, chicos Increíble Un arquito tirado por acá Más cosas acá tiradas Cajita con cosas Bueno Cositas que vamos sacando Y ahora voy a hacer el tema de los autos Ahí Estoy laburando a pleno, papá Sacando el país adelante Acá laburando Laburando un poco ¿Te gusta mi laburo, papá? No, a mí me está re pido la risa No sabía de que existiera esta mierda ¿Cómo funciona esto? ¿Qué? ¿Vos manejaste a por hoy Al tirar acá y te tira cosas? Sí Y vení por acá después Y te tira metal y scrap Vamos ahí, chicos A buscar algún auto más por acá A ver si sale alguno Igual creo que no hay ninguno más, ¿no? Acá hay dos, mirá Oh, hay un montón por acá, bro Qué buena No, se me terminó el combustible, gente Bueno, GG Hasta acá llegamos, chicos Hasta acá llegó el laburante No se labura más gente hoy Bajamos esto, chicos Agarramos autito Ah, la mierda Agarré de a dos, casi No, mierda Se me cayó el auto De momento llevamos 100 de scrap Y 100 de metal Facilitos Lo malo es que Tenemos a un actor, chicos Hasta luego, amigos Quiero aprenderme ya El portón y el muro, chicos Así rodeamos el shelter Y al menos estamos Un poco más seguros ¿Saben? ¿Dónde va el vero del este, chicos? ¿Qué hacía con tanto, gente? ¿Y es ahí? Otro random, chicos Actores Vamos a reciclar todo esto Que tenemos un montón, eh A reciclar todo, gente Y nos vamos 300 de scrap, chicos Con esto estamos sobradísimos Nos vamos, eh Con esto nos alcanza Para aprender de todo 500 de metal Podemos fabricar ahí alguna Ya me estaba viniendo Un montón de gente Ahí al super, gente Nos vamos, eh Ok, aprendemos por rama El portón Y el muro de madera, chicos Gastamos un montón de scrap Pero lo veo necesario Para reforzar nuestro imperio humilde 150 de scrap Nos quedó nomás Y ahora solamente nos queda A farmear madera, gente A farmear maderita Yo creo que con unos Unos cinco muros Y un portón Vamos a estar muy bien Ahora necesito engranajes Para el portón, gente Lo más importante Lo más importante ahora Corriendo el titanéis No hay loot, no Boom Soy muy pro Hay mucha gente por acá, boludo Dios, amigo Me venía con un cuchillo El loco este Lo bueno es que me dio Una motosierra, gente Para juntarme los muros Ahora me viene demasiado bien Esto, eh Tenemos unas cuantas cositas Ya de momento El problema es que no tengo espacio Si coloco los muros Vamos a poder hacer Dejar caja afuera Al menos O bueno Ahora vemos que hacemos Pero al menos Vamos a tener un poco más de espacio Acá ya la verdad Que nos estamos quedando cortos Muro Para el lado del camino Ahí Reventó, eh Todo rodeado con muros Chicos Amigo Esto es una locura, eh Podré romper esto sin Ah, se rompe rápido igual El del pinche este, eh Una atalaya solo cuesta 250 de madera En serio Amigo, full barata La atalaya, gente Vamos a poner una acá afuera, eh No sé si sabían Pero este año Quiero llegar a los 100.000 suscriptores Así que te doy un tiempo Para que puedas Suscribirte Hace un click ahí abajo Te suscribís Y bueno Si querés Y no, no hay problema Pero me sería de mucha ayuda La verdad Ahora sí podemos A poner a quemar, chicos Ya estamos un poco más seguros En el recinto O sea, ya al menos Me imagino que no vamos a tener problema A no ser que me vengan Con escaleras de mano Voy a poner una atalaya Justo ahí, eh Perfecto, amigos Y ahora Estando dentro de mi shelter Podemos salir Y revisar acá la zona Full pesado el vecino Full roleplayer, chicos Me siento totalmente roleplayer Lo malo de acá Es que no podemos poner electricidad, ¿no? Oh, que se puede poner panel solar, chicos What the fuck No me lo puedo creer Esta es la mejor casa Que tuve en todo Rust, eh Definitivamente, chicos Ahí está No me lo puedo creer No me lo puedo creer, amigos Amigos, tenemos el shelter Con luz Muros de madera Y... ¿Qué más podemos pedir, chicos? ¿Qué más? Estamos muy a gusto O sea, que acá podemos poner hornos eléctricos Tranquilamente Cuando tengamos el level 2 Igual esto llama demasiado la atención, eh O sea, esto llama demasiado la atención Esa luz La voy a... Ahí está La voy a desconectar Porque si no Dudo que pasemos del primer día, la verdad Voy a hacer una caja grande ahora, gente Porque acá estamos muy cortos de espacio Y lo bueno es que el banco nivel 1 Ya lo puedo sacar afuera, eh Y la caja la voy a colocar acá adentro A ver si deja ahí donde estaba el banco Ahora lo que tenemos que hacer, gente Es poner armarios en la parte de fuera Para que no se me cuelen Con... O sea, haciéndome un trampolín Porque ahora mismo, si alguien quiere Hace un trampolín Y se me manda para dentro de la casa Así que es lo que vamos a hacer ahora Aprendemos de B, chicos Y salimos, supongo, a revisar un poco A ver si podemos cazar a alguien con la W Barrel Igual quiero salir a farmear Para así ya mejor los armarios de fuera Metemos para acá Y con la pólvora que hice acá Quería meter un par de balitas Para la... Bueno, para llevarme Y para el trabuco también Estoy viendo piedras ahí arriba, chicos Oh, hay unas cuantas, eh Me las voy a farmear toda, gente Así ya nos quedamos con bastante metal quemando Y todo Estoy viendo un poco de piedra Podemos mejorar los armarios externos Así que a farmear todo, chicos Vamos ahí De momento el shelter va muy bien Me gustaría llegar a tener tier 2 Para poder poner hornos eléctricos Y todo en la casa Pero... Bueno, realmente está difícil, chicos Esto hacerlo en un servidor Donde no hay nadie Es gente súper fácil Pero lo estoy haciendo Un servidor súper poblado Dejamos metalcito Metemos madera, chicos Y comenzamos a quemar más Bueno, tendría que quemar azufre también, gente Vamos a dejar quemando mitad y mitad Igual ahora voy a hacer más hornos, eh Y lo que me falta ahora es tela Pero tenemos casi 40 sewinkits Así que con sacar 10 y reciclarlos, chicos Vamos a sacar un montón de tela ahí Armarios externos cerrados Tenemos acá el shelter dentro Atalaya Hornito quemando metal Estamos como queremos, chicos ¿Para qué? ¿Para qué tan mejor? ¿Para qué matarse haciendo diseño de base? Cuando, bueno, podés estar así Vamos a reciclar, chicos A sacar un poco de tela Tenemos 10 sewinkits Así que con esto tenemos No sé, pero da bastante igual, eh Con las cuerdas y todo Yo creo que vamos a sacar Bueno Si no me saco vida Yo creo que vamos a sacar bastante tela, gente Y aprovechamos Looteamos acá Vemos si nos toca algo interesante Como saben Estamos en la búsqueda de hornos eléctricos Me encantaría raidear hoy Pero bueno O, bueno, una molotov Pero por acá no creo que salga Porque hay cajas comunes nomás No hay militares, así que Reciclamos nomás Quería que se acerque así Y no se iba, ¿saben? Lo voy a ir a lootear Por si venía con algo para reciclar o algo Como que venía muy decidido Para la recycler, ¿no? Me encantaría raidear Algún shelter de la zona Porque hay un par Que tienen cajas Bueno, bueno, bueno El tieso este Totalmente decidido a matarme Pero, ¿qué le pasa, gente? Como que estaba muy Muy violento ese, ¿no? Me encantaría raidear Algún shelter de la zona Porque hay un par que tienen cajas Pero realmente hay bastante gente por la zona Y no sé si lo voy a poder raidear Sin que me moleste alguien O que venga alguien equipado Así que vamos a hacer un par de machetes E intentarlo Hay un par de acá que tienen Bueno, varias cajas Así que voy a hacer un par de machetes Y vamos a intentar raidear, chicos A ver si sacamos algo Vamos ahí Acá abajo se cayó una casa en decay Bueno, viene justo el Eli Ahora dando vueltas Vamos a, bueno Colocar esta alfombra también por fuera Que estamos rodeando todo ahí Para que, bueno No se vea para adentro No me vean que tengo un shelter, ¿saben? Cuidadito que viene el Eli Nos metemos dentro de nuestra casa humilde Y voy a hacer un par de machetes, gente Así nos vamos de raideo Con cuatro machetes ya se rompe un shelter Así que Hacemos cuatro Rompemos un shelter Y si vemos que tiene cosas Rompemos otro Vamos a ir haciendo así Bueno, esta no tiene nada Este shelter Pero este sí tiene cajas Este tiene tres cajas Y está durmiendo el tieso ahí Vamos a romperlo, gente Que se rompe bastante rápido A ver si no viene nadie a molestarnos Vamos a ir mirando para todos lados igual Porque acá cuando Bueno, cuando pegarlos con el machete Hace bastante ruido Se escucha de bastante lejos Así que cuidadito ¿Eso fue un bol? Creo que fue un bol, gente Vi otro que venía ahí al fondo Oh my god, el loot Ok, sí tenía cosas, eh No me lo puedo creer Todo esto en un shelter, gente Todo esto en un shelter Y me pegan Ballestazo en la cabeza, bro Ayúdame, ayúdame, ayúdame Uno menos Sí, 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 ayúdame, ayúdame Tuve que correr, amigos Tuve que correr Pero al menos me llevé el scrap ¿Saben? Me llevé lo importante Amigos, miren esto Tenemos banco de trabajo nivel 2 Caja por acá Tenemos barril Tenemos otro barril acá Con lleno de loot Este barril también tiene bastante loot Hornito quemando metal Y todo esto en un shelter Tenemos el saco ahí en medio La verdad, amigos Es que estamos muy bien, eh Ahora me gustaría Tirarme por la rama De la tier 2 Hasta la molotov, chicos Que son 939 de scrap Así que estaría muy bien Reciclar todo lo que tenemos Para ver si llegamos Cuál es el acá arriba equipado, eh Bueno, pensé que tenía cosas Tenía un poco de componentes Y tech trash Que me interesa Porque, bueno, eso es scrap facilito Así que reciclamos todo esto 5 diesel tenía, amigo What the fuck Me va a faltar scrap Pero más lo que tenemos en la casa Y si farpeamos un poco 500 de scrap, eh Súper cerca, gente De poder aprenderme la molo Eh, y este Bueno, este no tenía mucho Bañato Taku Se llamaba Mil de scrap Tenemos, amigos Mil de scrap Así que aprendemos por rama molotov Y nos vamos a raidear Y también ahora que nos aprendimos La pistol semi Voy a fabricar una Sacarle la bala Y salimos con eso a raidear Para no ir tan tiesos A meter un raideo Eh, vamos a intentar Bueno Que nos salga bien Tenemos la pistola, amigos Así que ahora sacamos una bala Y si no me equivoco Son 75 fragmentes Eh, 75 de scrap Así que Lo tiramos por acá Y nos aprendemos la balita también Y vamos a meter el primer raideo Y qué mejor que raidear A un vecino Que lo tenemos justo acá al lado O sea, una casita de madera Bastante humilde Con codelock y todo, chicos Así que Vamos a comenzar a tirar Por este lado Que tienen puertita Dos molotovs Y esto cae Rapidito A ver si sacamos algo, gente Cuidadito con la casa Que hay por allá abajo Ojo, armario, gente Componentes Bastantes componentes Eh, azufre Un diésel Y vamos a ver Qué tenía en el armario, gente A ver si tenía algo De combustible Igual ya con el diésel Si lo tiramos en la quarry De Bueno, de Que da petróleo Ya nos renta A ver qué sacamos, chicos A ver qué sacamos acá En el armario A ver si sale algo Uh, sí que tenía, amigo Sí que tenía materiales, gente Eh, 80 de petróleo Tenía Perfecto Ya recuperamos, chicos Bueno, al menos Terminamos con un Raideo rentable Y ahora sí El momento de los saludos Un saludito grande A Dylan Ovain Y a Máximo López Muchísimas gracias Por no irse a los miembros del canal Y ahora se los dejo Hasta la próxima, amigos Mas quem pensou que ela tava depressiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Que ela só pensava em chorar Muito errado você tá Na partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a linha Funkeira de carteirinha E tudo que ela...